Con la luz Yo no sé por qué si tengo tanto Tengo tan vacío el corazón Y me siento en medio de un palacio En la espera de un príncipe azul Solamente los ángeles me escuchan Y me endulzan con su virtud Con la luz de la inocencia puedo caminar Para rescatar la gente tanta soledad Con la luz de la inocencia quiero despertar Donde el sueño se termine y se haga realidad ¿Cómo será que ha de sentirse? ¿Dónde estás? ¿Y cuándo llegarás? Es el amor Tan puro como dices Dímelo tú Estrella fugaz Con la luz de la inocencia puedo caminar Para rescatar la gente tanta soledad Con la luz de la inocencia quiero despertar Donde el sueño se termine y se haga realidad Inocencia Inocencia Aún no te has marchado Sigues viva dentro de mí Con la luz de la inocencia puedo caminar Para rescatar la gente tanta soledad Con la luz de la inocencia quiero despertar Donde el sueño se termine y se haga realidad Con la luz de la inocencia puedo caminar Para rescatar la gente tanta soledad Con la luz de la inocencia quiero despertar Donde el sueño se termine y se haga realidad La inocencia es nuestra segunda piel No hay que desesperar, el amor te llegará Y esa soledad que hay en tu interior Un día acabará al escuchar su voz La inocencia es nuestra segunda piel No hay que desesperar, el amor te llegará La inocencia es nuestra segunda piel No hay que desesperar, el amor te llegará 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 Gracias.